Un reto para todos los amigos que defienden la Biblia como la Palabra de Dios y como un libro inspirado. Todo el mundo la respeta, todo el mundo la acepta, pero miles y miles de conceptos diferentes de ellas son utilizados para todas las religiones diferentes que existen. Mi pregunta es, y esto es más a nivel de organización religiosa, es si a usted se le pidiera que nos dijera en sus propias palabras cuál es el libreto de la Biblia, que es la historia que se cuenta desde el primer libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Mi pregunta es, ¿cuál es ese libreto? ¿De qué se trata? ¿De llevarnos a Jesús? ¿De qué es la salvación? O como dicen los testigos de Jehová, que se perdió el derecho de gobernar de Dios al principio por culpa de Adán y Eva, y que la Biblia nos cuenta todo el proceso de cómo Dios, Jehová, no Jesús, Jehová, vuelve a recuperar ese derecho de gobernar a la humanidad. Pues a mí me gustaría saber cuál es su libreto, ¿de qué trata? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Por qué tanta crueldad en tiempos de Moisés, de Josué, de los profetas? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta incoherencia? ¿Por qué tanta contradicción? ¿A dónde nos lleva todo eso? Yo ahorita le voy a contar el mío, personal, pero también me gustaría que usted me cuente el suyo, o me etiquete en algún video que ya ha preparado al respecto. Pues según el consenso de muchos escolares y eruditos de la Biblia, en el pasado, a diferencia de lo que enseñan todas las religiones hoy en día, los israelitas o los judíos en aquel tiempo, ellos eran politeístas, ellos creían en muchísimos dioses, y se habla de estos concilios de dioses que sucedían a menudo. ¿Cómo funciona eso? Si no le gusta el tema, puede dar el dedazo ya, o escuche mi explicación. Desde que comenzamos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 en adelante, nos damos cuenta que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por mucho que traten de negarlo, está hablando con más dioses, no con Jesús, no con, no, está hablando con dioses. Y entre todos estos, deciden formar al hombre, tu máxima creación, y bueno, usted ya conoce todo el mito de la creación. Pero la historia comienza a tomar vuelo desde allá por Éxodo capítulo 3, donde Dios escoge a Moisés, que está dispuesto a darse a conocer él. Acuérdense que en tiempos de Abraham y Jacob, ¿se acuerdense cuando este hijo de Abraham, se trajo a la esposa con él, a quien amaba mucho a Raquel, y que ella traía a todos sus dioses escondidos y todo eso? Ellos eran politeístas, ellos no creían en un solo dios. Pero había este dios al que se da a conocer simplemente como el yo soy, él comienza a querer hacerse propaganda para que la gente lo conociera. ¿Y qué hace él? Bueno, él sabemos que se basó de la línea de Abraham y empezó seleccionando a su gente. Y luego los que van a Egipto y allá es cuando Dios hace su entrada triunfal a la planeta Tierra, a la hora de querer liberar a su pueblo, o sea, a los descendientes de Abraham, de la esclavitud de Egipto. Consta que para todo esto no existe ninguna evidencia, son solo mitos. Pero ahí vemos cómo va naciendo esta deidad. Ya después, cuando atraviesan el desierto, cuando conquistan la tierra prometida, no se le hace ilógico a usted que si este dios quiere acabar con los dioses de las demás naciones, ¿qué es lo que hace él? Él capacita a esta gente, a los guiados mediante Josué, a que se vayan ellos y asesinen a la gente que adora otros dioses. Jamás en la Biblia, y usted no me puede probar lo contrario, se menciona que los dioses que adoraban a las otras naciones eran falsos. Jamás, porque los israelitas sí creían que cada pueblo, al igual que hoy día las ciudades o pueblos tienen a sus ángeles guardianes o tienen a sus santos patronos, en aquel tiempo cada pueblo tenía a su dios. No se trataba de cuál dios era falso, se trataba de cuál dios se quedaba con menos adoradores. Y así este dios es como iba desapareciendo. Entonces, los israelitas, los judíos, todo el concepto es que ellos eran politeístas. Ellos no eran monoteístas. Ese concepto lo inventaron mucho después los romanos. Pero la crueldad de Dios no tiene límites. Porque si es tan poderoso, no acababa con los dioses en sí. Y así la gente lo hubiera adorado a él. Más sin embargo, él mandaba a asesinar a los que adoraban todos estos dioses. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el argumento de la Biblia? ¿Cuál es el libreto que tiene? Bueno, el libreto que tiene que este dios, Elohim, bueno, Elohim es plural. Este dios, Yo Soy, hace su aparición tardía. Ahí en el marco de los israelitas, en el marco de la historia, aparece. Entonces, escoge un cese de su propio pueblo, para competir con los dioses de los pueblos vecinos. Y lo hace de una manera espectacular, mediante las plagas de Egipto, mediante matar a toda la gente que adora a otros dioses, para quedarse él, mediante atemorizar a estos adoradores, a que lo adoren a él. Pero, por lo visto, este dios fracasó. Así como, oye, este dios fracasó. No pudo obtener la lealtad completa de su gente, ya que se seguían aferrando a otros dioses. Entonces, como quien dice, se retira de la escena, pero no sin antes asegurarse que algunos de sus adoradores leales, como el rey David y otros, que, por lo visto, por el contexto de la Biblia, cuando usted oye, de algunos reyes que fueron buenos, ellos parece que tenían todavía un conocimiento muy aislado de Dios. O sea, no era un concepto totalmente amplio. ¿Ve? Porque siempre se decía, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, tenían que especificar cuál dios era. Normalmente decían, como pronuncio en nombre de su dios, que no sé si es que yo vaya, ve, o lo que sea. No, entonces él se retiró ahora y prometió mandar a alguien que iba a venir a reparar las cosas. Pero, obvio, Jesucristo no es ese mesías, porque Jesucristo traía otra historia. Y con los cientos de evangelios que existen, donde se cuentan varias historias diferentes de Jesús, donde vemos que solo la versión constantinizada de Jesús es la que rige, nos quedamos con más dudas y preguntas. Dios fracasó, no pudo conseguir la lealtad de su gente, mandó a que se asesinaran millones de personas para demostrar su poder, pero todo esto fue en vano. Entonces ahora se espera la llegada de un mesías que venga a reparar todo el daño que él causó. Y no ese mesías no puede ser Jesús, porque lo que Jesús vino a hacer está totalmente desligado a lo que fue el primer dios. Los judíos eran politeístas y el dios al que supuestamente adoraban era el dios de una minoría, ya que la mayoría de los judíos adoraban a muchos dioses, creían en otros dioses como Baal, Molok y otros, creían que se decían, aunque no les daban adoración. Y si no, pruébenme con la historia que estoy equivocado. La Biblia ha sido adaptada para cambiar un poquito esa narrativa, pero la Biblia de los judíos se mantiene intacta y mediante esa es más fácil deducir cómo en realidad han sucedido las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!